Con alegría y emoción, Diana Marcela Mejía Afanador llegó a las instalaciones de Enlace Televisión a recibir la bicicleta, la cual ganó por medio de su sintonía en el programa Enlace Radio 6 AM y la donación del empresario Hermes Corena. Mi papá fue el que me comentó del concurso porque yo me veo el programa en la medida que pueda, antes de salir al trabajo, entonces como él sabe que me gusta mucho el fútbol, entonces ¿qué hice? Envié una selfie al programa Enlace Radio TV 6 AM, puse mi nombre, el barrio y el marcador que ganaba América 3-1, pues ya en la mañana, esta mañanita a las 6 de la mañana me enviaron un mensaje que yo y otras dos personas estábamos clasificados y que al final del programa pues iban a sortear la bicicleta. El equipo periodístico Enlace Radio realizó un concurso para que sus televidentes acertaran en el marcador al finalizar el partido Alianza Petrolera y América de Cali, tres personas acertaron con el marcador 3-1 ganando el América de Cali, pero solo uno ganaba la bicicleta. Fue una alegría, me dio bastante emoción porque nunca me había ganado ningún sorteo de esa manera y más pues por algo que a mí me apasiona que es el fútbol. ¿Le gustó la cicla? Hermosa, muy bonita la bicicleta y agradezco pues al señor que ofreció, donó esta bicicleta y que nos hizo pasar pues a mí una alegría tremenda. El sorteo se realizó en la transmisión en directo de Enlace Radio y la ganadora de esta bicicleta fue Diana Marcela Mejía, mujer que cada mañana se conecta muy puntual con Enlace Radio, la radio que se mueve contigo.